hola qué tal bienvenidos al episodio número 14 y el primero de este año del 2023 y bueno hoy les tengo preparado un episodio con mucha música porque en esta ocasión les voy a platicar sobre la cantante española ana torroja quien inició de la mano con los hermanos cano con josemaría cano y nacho cano cuando pues decidieron iniciar la agrupación llamada mecano quien no los recuerda de hecho yo conocí primero a ana torroja creo que por el año de 1999 y en ese tiempo ella estaba promocionando pues su tema que se llama hoy ya no te quiero y fue así como yo supe de ella a través de ese disco porque recuerdo que miraba un programa de vídeos el top 10 de vídeos pues más exitosos de la semana el top 10 de la semana entonces ahí es como yo conocí su música y ya después al estar escuchando la radio supe que perteneció en un inicio al grupo mecano y bueno pues vamos a pasar con la música no sin antes recordarte que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales si quieres recomendar alguna canción o si quieres que realicemos una segunda parte de este episodio porque la verdad es que se me quedaron muchas canciones fuera de esta playlist y vamos a empezar con una canción que aparece en su primer disco que se llama puntos cardinales del año de 1997 y la canción se llama como como sueñan las sirenas y vamos ya Y se deja ver tejiendo con sueños la marea Sueña que vendrá del mar un amor de carne y sal Con besos de héroe, de leyenda y cantar Y cantar, le llama, le imagina cálido y radiante como nos Susurrando, ole al oído Se ve el tiempo sin sentir y su alma ve del fin Aún sigue soñando al tierno amante Llena de alga su razón, le da muerto el corazón Al ver un resplandor distante Y cantar, y cantar, y cantar, y cantar Y esa noche se sumerge en busca de esa luz Que la llama dulcemente Shadi, shadi Shadi, shadi Nadie sabe que el rey de las mareas la vistió De arrecife y mi madre perna Y ahora sueña flotando sobre un lecho de coral Como sueñan las sirenas Shadi, shadi Shadi, shadi 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 Y ya regresamos a Dime tu playlist y también les quiero comentar que Ana Torroja ha hecho bastantes colaboraciones Hizo por ejemplo un álbum a dueto con Miguel Bosé en donde cantaban éxitos tanto de Miguel Bosé como de la propia Ana Torroja Además también colaboró con Alex Sintek con la canción Duele el Amor entre muchísimos éxitos más que ha hecho Por ejemplo ha colaborado con Siddhartha y bastantes artistas más Entonces ahora quiero que pasemos a la segunda canción de nuestra playlist y es del álbum que les comentaba que yo conocí Yo supe de la existencia de Ana Torroja a través de este álbum que se llama Pasajes de un Sueño del año de 1999 Y esta canción se llama Ya no te quiero ¡Gracias! 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 Después de lo que fue el disco pasado Que fue Pasajes de un Sueño Y la canción que vamos a escuchar se llama ¿Quién dice? Si te hiera la vida sin más Se apagaría el gas No sé, no es, tus cartas Yo guardo más de unas Que subo la apuesta Si jugamos con mis reglas, niño ¿Por qué dices que me quieres? No es bueno ser tan impaciente Ni perder la cabeza por una promesa Dile, ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que un beso deja siempre buen sabor? ¿Quién que llores soportarse? ¿Quién y tú se has soportado? Dile, ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que cada beso sale algo mejor? ¿Quién que no voy a salir corte? ¿Quién si tú salimos al parado? No, 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 no Tu jaula dorada no me tienta nada Si te gustan mis alas No te empeñes en cortarlas, niño ¿Por qué dices que me quieres? No es bueno ser tan impaciente Ni perder la cabeza por una promesa Dile, ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que un beso deja siempre buen sabor? ¿Quién, ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién y tú se has soportado? ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que cada beso sale algo mejor? ¿Quién que no voy a salir por pie? Si tú salimos al parado, no No me regales anillos No me van los compromisos Lo mío es vivir siempre al filo Con el alma en mi lo enojo ¿Quién, ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién que un beso deja siempre buen sabor? ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién que llores soportado? ¿Quién y tú? ¿Quién se has soportado? ¿Quién? ¿Quién dice que lo nuestro sea amor? ¿Quién? ¿Quién que cada beso sale algo mejor? ¿Quién? ¿Quién que no voy a salir por pie? ¿Quién si tú? ¿Quién? ¿Quién? tu ser soportado la verdad es que desde que yo conocí la música de Ana Torroja en el 99 a partir de ahí yo comencé a seguirla porque la verdad es que su voz y su música en especial su voz pues cautiva al instante quienes siguen la música de Ana Torroja pues no me dejarán mentir y es así como su voz tan peculiar y tan especial pues hace que luego luego te vuelvas una seguidora, una fan y pues no tengo el gusto de conocerla espero algún día ir a uno de sus conciertos cuando venga aquí a mi ciudad pero sí les quiero comentar que de su carrera como solista yo solamente tengo un álbum que se llama Conexión que fue lanzado en el 2015 y es un disco pues que fue hecho en vivo y trae pues bastantes colaboraciones como ya les dije en un inicio una de las cosas que caracterizan a Ana Torroja es que hace bastantes colaboraciones también se me pasó comentarles que hizo colaboración con Armando Manzanero con Presuntos Implicados y siempre está viendo la manera de seguirse renovando y el álbum que tengo se los voy a publicar en redes sociales así que no olviden seguirnos en Dime Tu Playlist en Facebook, en Instagram y en TikTok brevemente les cuento que vamos a pasar pues a la siguiente canción y precisamente es del álbum Conexión y la canción que vamos a escuchar se llama Disculpa y es una canción que escribió Patti Cantú me parece que también Ana Torroja y Audio Vaqueiro quien fue el productor de este álbum Conexión y que fue un rotundo éxito vamos a escucharla y ahorita les platico brevemente un poco más de este álbum me parece que es un rato es hora ya hora de dejarte cierro el telón sabiendo que es tiempo de olvidarte Te duele y a la vez el dolor y amor, ya ves, están hechos de porqués. Oigo mi voz diciendo adiós en cada silencio, apago así cada botón de mis pensamientos para no llorar, para no mirar atrás, por el miedo de volar. Y disculpas y ahora sí digo a mis pies que se alejan más de ti, cada vez te conocen, ya te conocen y saben que, saben que a tu lado para mí no hay nada. Y perdona por buscar con mi piel, ya no amabas otras manos también. Desconozco lo que conozco, sé que hay más, mucho más, algo más que no comienza ni termina en ti. Cuando los besos se cansaron de tanto besarte, cuando la fe se nos cayó en alguna parte de este dos y un tres, de quedarse sin querer, de un amor que ya no es. Y disculpas y ahora sí digo a mis pies que se alejan más de ti, cada vez te conocen, ya te conocen y saben que, saben que a tu lado para mí no hay nada. Y perdona por buscar con mi piel, ya no hay nada. Y perdona por buscar con mi piel, ya no hay nada. Pides culpas y ahora sigo a mis pies que se alejan más de ti Cada vez te conocen, ya te conocen Y saben que, saben que a tu lado para mí no hay nada Y perdona por buscar en mi piel que haga papas otras más Vamos también, desconozco lo que conozco Sé que hay más, mucho más, algo más que no comienza ni termina aquí Muchas gracias Y estamos en la parte final de esta playlist de Ana Torroja Y como les digo, hay varias canciones que se quedan desgraciadamente fuera de mi lista Porque quería abarcar un poco más canciones de sus discos Entonces decidí no meter como tres o dos canciones de un solo disco Para poder hablar un poco de su trayectoria musical Y bueno, les cuento que tengo el disco de Ana Torroja Conexión Eso fue lo que les comenté en el bloque anterior Y brevemente les digo que vienen bastantes colaboraciones Como Mujer contra Mujer, que lo canta junto con Patti Cantú También la canción Me Cuesta Tanto Olvidarte Que es una canción de Mecano Que la canta con Leonel García El 7 de septiembre con Miguel Bosé Duele el amor, obviamente con Alex Sintec Un año más con Jimena Sariñana Y Carla Morrison Además, pues también canta 50 palabras, 60 palabras o 100 Con Sacha, Benny y Eric Pues hay bastantes canciones de Mecano en este álbum Que fueron cantadas en vivo Con bastantes cantantes mexicanos Que de hecho, pues el concierto está en vivo Se grabó aquí en México Y pues además cuenta con material extra Como un documental Y una versión extendida del concierto La verdad es un disco bastante completo Trae dos discos Y me gustó mucho que incluyera canciones de Mecano Porque pues es como inició su carrera Y además pues son canciones muy emblemáticas Canciones que todo mundo espera volver a escuchar Pero con Mecano Y aunque al parecer va a ser un sueño Que no se podrá cumplir Porque ya lo han expresado en diferentes entrevistas Tanto Ana como Nacho Como José María Cano Que está un poco más perdido De los medios de comunicación Pero pues al parecer No va a volver a pasar un reencuentro O sea, no, no va a ocurrir Así que nos quedamos Con la buena música De lo que ya se grabó de Mecano Y pues qué padre Que Ana Torroja en sus conciertos O en sus discos Lo sigue incluyendo Porque la música de Mecano Pues va a seguir perdurando Por muchísimos años más Porque pues es algo que la gente Al escuchar a Mecano Al escuchar la música de Ana Torroja Pues realmente emociona Tanto las letras La música La voz Y como les comentaba Ana Torroja Ya en su último disco Titulado Mil Razones Que fue lanzado en el 2021 Decide renovarse completamente Y es por eso que aquí se incluye Pues es un disco más electrónico Bastante fresco A ella también se le ve bastante feliz En los videos De las canciones de este álbum Como por ejemplo Cuando tú me bailas Antes Y la verdad es que Está bastante bueno este disco Aparte viene otra colaboración En este álbum De Mil Razones Y es una colaboración Que mucha gente Desde hace muchísimos años Esperaba Que es una canción a dueto Con Alaska Ori Cuarto se llama la canción Pero bueno Ya sin más rollo Quiero presentarles La última canción De nuestra playlist Con Ana Torroja Y esta canción Se llama Ya fue Espero que les guste Hasta luego Bye Bye Fue Ya no puedo Ya no quiero más De ti Solo sé que fue Fue Como un sueño La primera vez Ya sé Todo lado tiene su revés En fin Solo sé que sí Sí Que a tu lado Supe ser feliz Y pienso en tantas veces Que intenté Parar el tiempo Y no me importaría Hacerlo otra vez Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar No me importa lo que ya fue Solo quiero olvidar Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar Solo sé Que ya fue Ya fue Ya no puedo Ya no quiero más De ti Solo sé que fue Fue Solo un beso La primera vez Ya sé Toda historia Tiene su porqué Tiene su porqué Solo sé que sí 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 Que lo tuve Pero lo perdí Y pienso en tantas veces Que intenté Parar el tiempo Y no me importaría Hacerlo otra vez Y aún no me acostumbro A que no estés Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar No me importa lo que ya fue Solo quiero olvidar Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar Solo sé Que ya fue Ya fue No me importa lo que ya fue Solo quiero bailar No me importa lo que ya fue Solo quiero olvidar Ya no pienso en volver atrás Solo quiero bailar Solo sé Que ya fue Ya fue Pero sé Que ya fue Que ya fue Ey, dime tu playlist No me importa lo que ya fue 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 No me importa lo que ya fue